Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Fernando, muchas gracias, muy gentil a todos ustedes, un corte saludo que nos ven en este programa tan interesante. Me siento en un escenario muy cómodo, siendo docente, hoy estoy aquí, al Tablero con los Jóvenes. Señor candidato, ¿cuál va a ser su estrategia dentro de la Asamblea Departamental para apoyar a los campesinos que se encuentran inmersos en los ecosistemas de Páramo? Mire que algo muy interesante que nos sucede es como el Congreso de Humboldt, cuando da unos parámetros y obliga al Estado que van a delimitar los páramos, yo iría a lo contrario antes de delimitarlos, porque no legalizamos las tierras de nuestros campesinos. Eso es algo fundamental que tenemos que hacer hace muchos años, Boyacá tiene muchas tierras sin legalizar, es ahí donde tenemos que llegar. No tanto es como lo dice el Congreso que son 3.000 metros, la topografía nuestra es muy diversa, tenemos que hacer un análisis concienzudo en cada uno de los territorios para mirar cuál es la altura mínima. Tú manifestábamos antes de cámaras, era como por ejemplo en Chita tiene más de 3.000 metros el páramos, no necesariamente tiene que ser los 3.000 páramos, sino que hacer una cosa bastante concienzuda yendo a territorio, yendo precisamente a estos sitios, a estos municipios que están bien descuidados por la parte central. No solamente obliguemos a que vengan a delimitar páramos, no lo vengan, al menos conozcan y vean que existe todos esos pueblos retirados de nuestra querida Boyacá. Bueno señor candidato, desde la Asamblea Departamental, ¿qué estrategias, cómo piensa impulsar el deporte de nuestro departamento? No solo que los recursos vayan para el fútbol o el ciclismo, sino en general que todo sea más equitativo. Cuéntenos cómo va a ser desde la Asamblea Departamental. Digo, mire, ¿qué pasa con Colombia, qué pasa con Boyacá? Existen las políticas públicas, excelente, muy bien, pero es que las políticas públicas tienen que darse en una realidad, no detrás de un escritorio. Nosotros debemos aplicar políticas públicas reales que transciendan a través del tiempo, independientemente de quién sea el candidato o que sea la persona que está de turno manejando el presupuesto municipal, departamental o nacional. Tú lo manifiestas, ¿cómo es posible que un gran porcentaje del presupuesto se vaya solamente para fútbol? Hoy en día, gracias a Egan, que se ganó el tour, que hay listo ciclismo y el resto de deportes no están contemplados. Entonces, ¿por qué no creamos esas políticas públicas que queden expresamente claras para que a través del tiempo, quien esté, el burgo maestro que esté, que es el que firma el presupuesto, pues realmente cumpla con esas políticas públicas? Desde la Asamblea del Departamento debemos retomar esas políticas nacionales y obviamente apliquémosla a una realidad como es nuestro departamento de Boyacá. Bueno, Jorge, es usted candidato por el partido Alianza Social Independiente, un partido pequeño tal vez, pero con mucha fuerza en sus bases. ¿Cómo hacer para llevarle a esos más de un millón setecientos mil colombianos que hemos nacido, que vivimos en el departamento de Boyacá, una propuesta como la suya a la Asamblea, a esa Duma departamental que espera conformar? Camilo, mire que hacer política hoy en día es tan complejo. Yo me identifico como docente, yo llevo quince años en la academia, dictando mi querida UPTC, la Universidad de Pamplona, Remington. Mi especialidad son proyectos. Entonces, cuando colocamos el nombre de la palestra pública, nuevamente, porque hace cuatro años me faltaron 280 votos para ser diputado, es decirle a la gente, voten, independientemente que voten o no voten por un partido, voten por una persona. Una persona que tenga tres dedos de frente, que le quepa el departamento en la cabeza, que tenga ideas, que sepa qué va a hacer allá. Yo estoy luchando fuertemente contra ese voto de estómago por un voto de corazón y un voto de opinión. A eso vamos. Hay conmigo muchas personas que queremos hacer cosas, que tenemos toda la intención y que ya hemos hecho obras. En el caso mío, yo ya fundé tres barrios en Duitama, quiero seguir con los proyectos de vivienda, pero lo único cierto es que Duitama, Boyacá, tienen mucho, mucho por hacer. ¿Qué necesitamos? Líderes que conozcan la realidad. Ya he visitado mi departamento, conozco cuáles son las vías, si se pueden llamar vías de acceso, conozco la problemática que, no sé, que sufren muchas personas. Si me permiten el ejemplo, Jericó, Jericó o gestión del riesgo, un rubro específico y que da para esas personas que perdieron todo lo que tenían en el deslizamiento de tierra de hace ocho años, en el 2011, pero lastimosamente no conocen nada de este rubro porque no pasan proyectos. Las primeras autoridades desconocen la existencia de estas instituciones que ofrecen ayudas. ¿Qué queremos hacer nosotros? Proyectos. La única forma de traer recursos a Duitama, a Paipas, o Gamoso, a Boyacá, es a través de proyectos. Pero si no sabemos presentar proyectos, es difícil, es obligación nuestra. En el caso mío, como decente, decirle, ven, aprendamos. A todos los candidatos al Consejo, independientemente del color político, porque las necesidades no tienen color. La política es el acercamiento que hace el Estado con la comunidad. ¿Qué pone la comunidad? Las necesidades. El Estado está en la obligación de ayudarle a solucionar esos problemas. Todos tributamos. Es más que lógico que haya una retribución de parte del Estado hacia nosotros. Pero ¿de qué depende de nosotros? Que haya personas dolientes que sepan qué es coger un bus, que sepan qué es no tener vivienda, que sepan qué es tener problemas en la parte de salud. Es decir, personas que hayan vivido, que hayan sufrido, pero sobre todo que hayan superado estas necesidades. Hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Hay que empezar a hacer. Obras son amores y no buenas intenciones. Por eso, en el caso mío, yo aspiro a un segundo piso. Oiga, muchas gracias. Pero tengo que mostrarles qué hice en el primero. Yo fui concejal 2004-2011, con las mejores votaciones. Fundé tres barrios. Fui candidato a la asamblea. No llegué, pero aprendí mucho. Hoy, cuatro años después, vuelvo a estar aquí, en la palestra pública, queriendo decirle a mi querida Boyacá, a todos ustedes quienes me ven, quienes me escuchan, aquí estoy, nuevamente, para hacer algo por Boyacá. A mi especialidad son los proyectos. A mis alumnos, por mí han pasado mil alumnos. Decirles, aquí estoy. Así como los he molestado, les he exigido para sacar adelante proyectos, aquí estoy. Y qué mejor en un escenario tan práctico como el que ustedes hacen, que es aquí, al tablero con los muchachos. Con ustedes, los jóvenes, que yo siempre he dicho, tienen esa chispa adelantada. Y bien, me encanta porque personas como ustedes nos hacen que nosotros nos esforcemos más para querer estar a la altura con todo lo que tiene que ver la parte pública. La gente del común, por así decirlo, no tiene por qué saber proyectos. Pero las personas que ustedes eligen, ya sea en el consejo, en la alcaldía, en la asamblea, o inclusive en la gobernación, pues deben saber cómo se formulan proyectos y cómo empezar a gestionarlos, guardando esa relación, como decía anteriormente, entre el nivel nacional, departamental y obviamente local. Bueno, candidato, en una sola palabra, define a las siguientes personas. Carlos Amaya. Inteligente. Berenice Bedoya. Perspicaz. Jonathan Sánchez. ¡Uy, resistencia! Y el presidente Iván Duque. El hombre es un conciliado. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero, con los jóvenes. Hoy con el candidato a la asamblea del departamento de Boyacá por el partido ASI, Jorge Camacho. Candidato, solo queda agradecerle por su tiempo y desearle muchos éxitos en esa correría por los 123 municipios de nuestro hermoso departamento. Camilo, y a todos ustedes, estos muchachos de al tablero con los jóvenes, muchas gracias por este espacio, me siento muy, muy cómodo, ¿no? Invitarles a ustedes que me están viendo. Apóyame con tu voto, este 27 de octubre, votando con el número 60 del partido ASI por Genrique Camacho Rodríguez, porque entre todos podemos construir una Boyacá de oportunidades. Ya saben, como dice mi eslogan, compromisos con resultados.